No, 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 no. No vamos nada hoy. Vamos después. Está concentrado en el sample. Ya está, otro día. No, pero ya hemos dejado pasar demasiado tiempo. ¿Quieres quedarte con la duda de si besaste a la cobra? Igual tranquila, porque lo más probable es que no sea él. ¿En serio crees eso? Para mí es él. No, pero cuanto antes sepamos la verdad mejor, ¿no? Vale, Telsi. Es que yo pensaba que ya habíamos pasado por esta etapa, ¿no? Ahora es el momento de ir y hablar con él. Me agarro sed, me agarro sed. Me voy a ir al Kunz con Pietro a buscar un emuti. Sí, me voy. ¿John? ¿Qué? Necesitamos hablar contigo, las dos. ¿Las dos? Ajá, las dos. Daisy y yo sabemos quién eres. Sí, obvio que saben quién soy. Ah, entonces lo admites. Sí, soy John Caballero. ¿Cómo lo voy a negar? No, no estoy hablando de tu nombre, John. Estoy hablando de tu identidad secreta. ¿Identidad secreta? Ah, John. Ya no hace falta ocultar nada. Sabemos que eres la cobra. ¿Qué? ¿De dónde sacaron eso? Te dije, te dije que no era la cobra, ¿viste? No, no, no creo. Confiesa, eres la cobra. Mira, lo único que confieso aquí es que estás loca si piensas eso. ¿Ah, sí? Sí. No, entonces explícame. Tu carcasa y celular con el diseño de una cobra. ¿Esto? Ajá. ¿Es un regalo? ¿Cómo? Pero ¿quién te regaló eso? Ella. ¡Muerte a los zombies! ¿Pixi? No, no puede ser. ¿Pixi es la cobra?